Es el preocupante aviso que ha lanzado el director de la OMS a todos los países, que nos preparemos porque estamos a nada de sufrir las consecuencias de otra posible devastadora pandemia. En otras palabras, que podría comenzar a circular un virus mucho más mortal que el COVID. Coincide con la advertencia de Tedros, el miedo y la incertidumbre se propagan. Gente tiene miedo. Sobre todo... Hay como revuelve volver a ver estas imágenes y esa advertencia de la OMS. Enseguida vamos a hablar con Concha Calleja, que precisamente ha publicado el libro Contagiados, quien nos enfermó. Enseguida voy contigo, Concha. Pero tenemos a Juan, que escuchas una cosa así, Concha Calleja, y dices otra vez no, por favor. No, yo creo, y me quedo con esto último, yo creo que tenemos que estar tranquilos y calmados. Es verdad que hay que tomar conciencia de lo que hay. Y también conciencia a nivel de que la OMS ha dicho cosas y 10 minutos después ha dicho la contraria. Yo creo que no hace ni un mes que dijo, quito el estado de emergencia. 20 días, sí. O 20 días. 5 de mayo. Y un mes después nos dice que va a venir una gran pandemia, ¿no? O que estemos preparados o qué tal. Aquí hay un interés, y esto también hay que contarlo, hay un interés que es el tratado de pandemias. En el tratado de pandemias, ¿qué pretende la OMS? Pretende quedarse con lo que son las autoridades de todos los países. Es decir, que ellos puedan decidir si realmente declaran una pandemia sin tener que consultarlo y cuando declaren esa pandemia, ¿qué hacer o qué no hacer en las medidas que se tomen? Sin consultarlo tampoco. Esto es una monstruosidad. Muy interesante es esto. Esto es una monstruosidad. Porque realmente dirían, vamos a declarar una pandemia mundial y aquí todo el mundo o tiene que pincharse o tiene que tomar un medicamento o tiene que hacerle pino puente. Porque en definitiva esto es lo que pretende la OMS. Dicho esto, que es por lo que realmente... No sé si me asusta más lo que han dicho o lo que me estás contando tú. Pero lo del tratado de pandemias es cierto que se quiere firmar. Eso es cierto. Es verdad que precisamente las palabras que se llevan a titular ahora para decir que la OMS nos ha advertido realmente lo que hace es en el discurso que hace su máximo responsable que tiene que ver con el plan de desarrollo sostenible para el 2030. Exactamente lo que dice, lo que decía este investigador, el señor Badiola. Planificación, prevención, inversión en salud pública. Eso es lo que tienen que hacer las autoridades sanitarias. Independientemente de las intenciones de la OMS, porque es el único organismo internacional que tenemos para coordinar algo tan terrible como nos ha pasado la pandemia con 600... Pero Paloma, esto no quiere decir que lo haya hecho bien. No, no, yo no... Porque la OMS tenía una obligación para con todos nosotros. Y era investigar qué había sucedido. Y fue una serie de avanzadillas o de investigadores científicos, virólogos, a China y lo único que hizo la OMS fue, mira, de chichinabo, de vergüenza. Es decir, seguir el discurso... Perdona, que con esto acabo. Seguir simplemente las indicaciones que en ese momento les dio China. Llegar y os ponéis cuatro días de... No me sale la palabra. Cuatro días sin poder moveros. Vamos, cuatro días de... Confinados, confinados, polémicos. Es que hemos querido olvidar esa palabra. Hemos querido, y evidentemente tenemos que olvidarla, por lo menos durante un tiempo. Pero después, después, Paloma, cuando llegaron allí, lo único que hicieron fue recibir la información que China quiso darles. Y lo que no hicieron fue profundizar, porque sabían perfectamente lo que estaba pasando. Y sabe de lo que está hablando con Chacalleja. Acaba de publicar un libro, Contagiados, quien nos enfermó. Que, por cierto, no sabía que era esperito judicial en criminología y psicología forense. Sí, sí, sí. Bueno, eso es lo que... Un arduo trabajo de investigación, ¿eh? Sí, dos años y medio. Prácticamente desde el principio. Claro, porque tú ahí pones nombre y explicas de dónde podría ser y cuál es el origen de esa pandemia que nosotros vivimos. Una creación que se podría volver a repetir. Si damos, por cierto, esa investigación que tú haces, o sea, esto se podría repetir. Y no hace falta que nos vayamos, porque hablaba Badiola del siglo pasado, del siglo que viene. Nos podemos ir adentro de tres, cuatro o cinco años o cuando a alguien le interese. Y además me gusta la apreciación que has hecho, si damos por cierto. Porque efectivamente yo lo que hago es documentar toda mi investigación. Pero es verdad que todo el que la lea tiene que, evidentemente, sacar su propia... Muy interesante, Contagiados, quien nos enfermó. Es para leerlo tranquilamente y para enterarnos un poco de cómo suceden las cosas. Muchísimas gracias, Contagiados. Vamos con mi compañera.